En los ojos oscuros y en las noches no aguanto el dolor No hay duda, tú ya sabes que se tiene un muerto de amor En los ojos oscuros y en las noches no hay ni para el sol Y que no he podido morir a los demás que me gustan Que no he podido atacar a los demás que me gustan Que no he podido morir a las que me gustan Que no he podido morir a los demás que me gustan Que no he podido morir a los demás que me gustan Y que no he podido volar en las estrellas que viví Y que no he podido arrancar lo que podía sentir Y que no he podido volar en las estrellas que viví Y que no he podido arrancar lo que podía sentir Y que no he podido arrancar lo que podía sentir Y que no he podido arrancar lo que podía sentir Y que no he podido arrancar lo que podía sentir Y que no he podido arrancar lo que podía sentir Y que no he podido arrancar lo que podía sentir Dime que yo Dime que yo Dime que yo Sí que no he podido volar Las estrellas que deje en mí Que no he podido atacar Lo que podía sentir Que no he podido volar Las estrellas que deje en mí Que no he podido atacar, porque por ella se querí No sé, evolucionando, porque me ha sido un sábado No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé